Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente hablando de tecnología y en este caso hablando de los Zadowski que van por su edición número 16. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que para nosotros es una alegría poder volver a presentar los premios Zadowski en la edición número 16. Este año va a ser bastante particular, después Miguel nos va a contar un poquito cómo es el detalle, porque también es algo que estamos trabajando desde marzo. La situación de la cuarentena nunca estuvo clara, ni tampoco estuvo muy clara. Para nosotros era, y es un punto de encuentro de toda la industria, que nos encontremos todas las empresas, los clientes, los empleados, la prensa, todo el gobierno para poder, bueno, contar cómo nos ha ido en este año y premiar a los mejores en cada uno de los casos. Antes de ir a Miguel, ¿cómo nos ha ido este año? Y este año es un año muy particular, nosotros somos un sector cross a toda la economía, con lo cual depende qué sector estemos prestando los servicios, es la realidad que tenemos. Allá por abril hicimos alguna encuesta entre los socios y vimos que un 91% de la cantidad de empresas tenía algún tipo de caída en su nivel de facturación, ventas, porque bueno, depende del sector, es al que le toca, ¿no? Justamente. ¿A poco se va, como normalizando, se está entendiendo qué sectores pueden volver a comprar, cuáles están más estancados? También la economía en sí misma, ¿no? Está tomando, al empezar a volver la producción de a poco, depende de los sectores que se van liberando, empiezas a traccionar y generar una nueva demanda. Es un año muy particular, muy particular, porque tampoco tenemos en claro cuánto dura, entonces es muy distinto clarificarse por dos o tres meses que estar pensando en algo que cotidianamente tenés que volver a recalcular. Ah, y los indicadores son, digamos, mixtos, es decir, como decías recién, dependiendo en qué industria nos situemos, los signos son positivos o negativos. Ahora, ¿la industria de software en general se mantiene, está creciendo o le ha pasado como a otras industrias que ha dado como un paso hacia atrás? Bueno, la industria en general viene de crecimiento en los últimos años. Si nos remantamos a los tiempos, en el año 2002 éramos 15.000 empleados y exportábamos 20 millones de dólares. En el 2019 estábamos en 115.000 empleados y exportando casi 2.000 millones de dólares y nuestro plan para el 2030 es estar en 500.000 empleados y exportar 10.000 millones de dólares. Así que en el año 2020 claramente ha habido una retracción, pero siempre en un formato más de crecimiento. Pensábamos incluir unos 16.000 trabajadores nuevos y estaríamos en el orden de los 2.500, pero siempre positivo. Miguel, contanos un poquito, desde marzo que están trabajando con el tema de los Sadowski, cómo han ido tomando ese tema, cómo han ido preparando, qué es lo que va a pasar hacia fines de año. Esto va a ser en diciembre en la entrega. Entonces, contanos un poquito cómo están viviendo, qué cosas vamos a ver en la entrega de los Sadowski. Nosotros estamos trabajando, como bien dijiste, desde marzo. Hemos tomado la decisión de gestionar los premios olvidándonos un poco de la cuarentena y de la pandemia, tratando de que esto no nos afecte en cuanto a lo que significa el énfasis y la gestión de los mismos. De la misma manera que los años anteriores nos reunimos semanalmente, todos los martes, y comenzamos por toda la revisión del reglamento de los premios, los premios y el plan de trabajo, y lo estamos llevando adelante tal como lo teníamos planificado, salvo pequeñas modificaciones en la fecha, producto de lo que siempre ocurre en la planificación de procesos complejos como es este. Y tenemos como objetivo final de los premios realizar una entrega que estamos estimando en este momento hacerla el miércoles 16 de diciembre en una modalidad mixta. Pretendemos tener una parte presencial con los finalistas, los premiados y parte de la comisión directiva de CECI para conducir la entrega de los premios, y el resto de la sociedad tecnológica y la que nos acompaña todos los años, lamentablemente, bueno, tendremos que gestionarlo a través de algunas de las herramientas en forma virtual, pero ya estamos trabajando también en eso muy entusiasmados y creo que va a salir una buena edición para celebrar esta décimo sexta de entrega. ¿Cuáles son las fechas claves dentro de este proceso que para la Cámara arrancó en marzo? La primera fecha clave fue esa, el arranque, el inicio, el tomar la decisión y arrancar. Arrancamos contemporáneamente con la cuarentena. De las fechas que tienen visibilidad, más allá de otros temas importantes que hemos estado gestionando, por ejemplo, ha habido una revisión completa de la herramienta que utilizábamos para toda la gestión operativa de los premios. Se hizo una herramienta muy moderna y totalmente nueva, con un concepto de un manejo muy ágil. Para todo lo que hace al proceso de la inscripción de los postulantes, las guías de los formularios de la información que tienen que proveer los postulantes, el proceso de análisis de esa información, de registración de jurados, de votación. Y es una herramienta que inclusive la hemos concebido con un sentido bastante amplio para que pueda ser utilizada no solamente para la gestión operativa de los premios, sino para alguna otra gestión que la Cámara realice de temas similares. Dentro de este proceso, importante e interno para nosotros, pero importante en sí porque sin la herramienta no podíamos gestionar adecuadamente los premios, el día 14 de septiembre o la semana del 14 de septiembre cerramos todas las pruebas operativas de la herramienta. Fuimos a vivo con la herramienta y el lanzamiento de los premios el 22 de septiembre, un día después del inicio de la primavera. Ahí nos atrasamos una semana con respecto a la fecha prevista, pero bueno, no es significativo. Ahí arrancó la postulación. En ese momento arrancó la postulación. Exactamente. El día 22 de septiembre fue la fecha de apertura de la inscripción de los postulantes. El cierre, que es la otra fecha importante de las postulaciones, es el 6 de noviembre. Después tenemos como fecha importante la apertura de la votación que realizan los jurados. Los jurados son una mezcla de jurados que son invitados por Ceci y jurados que se registran y que deciden trabajar aportando su voto para la selección dentro de los finalistas de quién es el premiado para cada temática y premio. Se decía que la apertura de la votación es el 20 de noviembre, el cierre de la votación se produce el 27 de noviembre. Una semana después hay un recuento ante escribano público con el log de toda la votación de los votos. Ahí se certifica quiénes son finalistas y quién han sido premiados. Y finalmente el cierre es con la entrega de premios y los diplomas a los finalistas, como les comentaba antes, el 16 de diciembre. Hablamos de las categorías. ¿Hay alguna novedad respecto de eso? Este año tenemos tres temáticas de premios y una de mención. Las tres temáticas de premios son mercado, industria y formación de talento. La temática de mención es la temática de prensa y después hay dos premios más que son el Sadowski Comunidad y el Sadowski de Oro que en realidad son premios que la Cámara gestiona de otra manera y no a través del proceso este de votación de jurados que mencionaba antes. Dentro de lo que es mercado, básicamente el relacionamiento de la industria con el mercado. Ahí hay premios a las mejores soluciones de servicio y de industria, premios a las mejores soluciones de Estado, ciudadano digital. En lo que es industria es más un tema ya orientado a la industria de IT en sí misma. Está incluido el premio del CEO del año, el premio de calidad de la industria. En lo que es formación de talento hay dos premios nada más pero que son muy importantes para nosotros porque la industria es una industria de gente y nuestro principal insumo es la gente y la gente con formación profesional. Así que ahí tenemos un premio que está orientado a lo que se llama dentro de formación de talento formación profesional que son a universidades e institutos de alto nivel y de nivel terciario y la formación escolar que está básicamente orientado a reconocer los planes de estudio y los trabajos y los proyectos que hacen las escuelas secundarias en la formación de técnicos de IT. Más allá de los desafíos que plantea este año para todas las industrias en general, imagino que hay algunos que son muy, muy, muy relacionados con la industria del software en particular. De acá a fin de año, ¿cuáles son tus expectativas y cómo ves los desafíos que vienen? Bueno, el desafío más importante es lograr la ley de economía del conocimiento que nos ha tenido casi diez meses, nueve meses terminan hoy y realmente es algo que venimos peleando y batallando desde el mismo primero de enero. Ya el 2 de enero tuvimos reuniones del Ministerio de Desarrollo Productivo y va a salir en extraordinarias que en marzo, que la cuarentena, que bueno, todavía estamos dando vueltas y realmente es algo bastante complejo. Es clave que esto se regularice y tome un rumbo para saber en qué lugar nos estamos moviendo. Así que creo que ese es el mayor desafío que nos hemos encontrado en este año. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos porque para toda la industria, no solo la industria del software, sino la industria en general, la economía del conocimiento, los primeros adoski son como ese punto de encuentro, como bien decía Miguel y como bien decía Sergio, donde vamos a estar todos. Es una vez al año en donde podemos ver, podemos mirarnos a las caras, podemos vernos en el espejo de lo que ha pasado en la industria del software, que como dicen ustedes, es transversal, o sea, es instrumental a todas las demás industrias. Así que es un indicador sumamente importante. Gracias.